de un pato ¿Y tu mura jesd amiga? Querida D 여자 pero chica endere mi otro color ¿Y tu pelo? ¿Y tu pelo? ¿Cuándo hablas de mi mamá? ¡Veronica, ¡Veronica! ¡Veronica! ¡Ckok escuela, ¡Veronica, ¡Veronica, ¡Metalía, ¡Veronica, ¡Veronica! condensed gusta un matug replicated ¡Veronica! ¡Veronica, ¡Veronica! ¡Veronica! ¡Veronica, biena, ¡Suscríbete al canal!